No estoy conforme porque la han bajado acá al primer piso y ahora se muere ella. Nosotros estábamos dando lo que podemos, todas las medicinas. Yo soy su tía, yo siempre estaba viendo, ahí está mi sobrina, ¿sabe? Una luz que se apaga. Lourdes cerró en Bastidas de 18 años, no pudo más y dejó de respirar. La familia muestra profundo dolor tras la muerte de la joven que llegó al hospital Daniel Arcides Carrión, derivada del materno infantil El Carmen, en el que denunciaban presunta negligencia médica. El último suspiro prácticamente de su hija, señor. Mismas sentidas, condolencias. Gracias señoritas de Cadena TV. Muchísimas gracias por el apoyo, por la ayuda de todo, que me han dejado un corazón vacío por la negligencia médica del hospital Carrión, que la han bajado del sexto piso. Ayer, a partir del mediodía de las 12, lo bajan acá al primer piso y ayer a las 2 de la tarde vengo a visitarle a mi hija, abrazado a mi hija, haciéndole su terapia, haciéndole todo. Lo he dejado acá sano y bueno acá en el hospital. Ahora hoy en la mañana llega mi hija a verlo, ya le encontramos muerto a mi hija. El padre de Lourdes, con pesar de la noticia de la muerte de la joven, denuncia que existiría negligencia médica porque la paciente fue movida del sexto piso al primero, sin que tengan conocimiento la familia. Ellos refieren que esta medida fue contraproducente para que deje de existir, por lo que solicitaron la presencia de la Fiscalía y denunciaron el hecho en el Ministerio Público. Aparentemente, por lo que piensan los familiares, ella se ha muerto ahogado. Ahora, ¿cuál es el proceso? ¿Qué sigue frente a estos temas legales? El día de hoy, venimos de la Fiscalía, de la Sexta Fiscalía, hemos realizado otra denuncia por el delito de homicidio culposo. Nos tenemos responsable porque no tenemos los nombres exactos del médico que ha ordenado su traslado. Ya se va a investigar y de acuerdo a eso la Fiscalía estará llamando y estará haciendo las investigaciones. Ahora estamos esperando al representante de la Fiscalía que van a realizar el levantamiento de cadáver y más adelante van a realizar la necropsia de ley. ¿Han tenido usted la oportunidad de que alguien del hospital se pronuncie frente al hospital? Lastimosamente, del hospital nadie da la cara. Nadie dice qué es lo que pasó, por qué Lourdes murió. Hasta el cierre del informe no se pronunció el hospital Daniel Alcides Carrión, cosa que exige en respuesta la familia. Y los representantes legales, los que ahora procedieron a una denuncia por homicidio culposo hacia la joven al moverla del piso donde estaba y habría muerto por atragantamiento, por la falta de limpieza en la tráquea. Aspirarle todo y luego ahora mira, no le han aspirado nada y ella por lo menos se ha ahogado, ella se ha ahogado. Ella no ha muerto así por un mal que estaba mal, que esta cosa. No, ella se ha ahogado, no le han aspirado, no saben aspirarle. Mi hija al momento de salir acá a las seis media, siete de la noche, aspirando ha salido. La ha dejado sano y bueno, mira ahora llegamos y le encontramos muerto. ¿A qué se debe? Es la negligencia de esos doctores que le han bajado es lo que tiene que ser el culpable de lo que ellos han cometido. ¿No tiene conocimiento usted de qué médico se trata, quién es el que tomó esas aspiraciones? No, no, nada, nada, hasta ahorita no sabemos nada, ni qué doctora ha dado para que bajen acá abajo.